La siguiente es una producción de JH Televisión. Recibimos en las cuatro estaciones, hace un tiempo que no charlábamos con él, el titular de UPCN a nivel provincial, Jorge Molina, bienvenido al programa. Bienvenido, gracias por la bienvenida, digamos, cara. Bueno, hace bastante que no charlamos, pero han pasado muchas cosas en el desarrollo de UPCN, un tema fundamental y que siguen trabajando en la carencia de viviendas, que es una cosa común para todos, pero que UPCN ha puesto especial énfasis en eso. Sí, nosotros estamos trabajando, este quizás es una ciudad de un departamento emblemático, para nosotros, porque si vamos a construir 30 viviendas, 30 viviendas solamente para familias de empleados públicos que no tengan vivienda, es una cifra muy importante, pero acá muy cerquita, por nombrar la región, hace un par de meses inauguramos cuatro viviendas en una acción conjunta del gremio con la municipalidad, en eso quiero destacar siempre la sensibilidad de la Intendenta Clérisi, que nos donó con cargo cuatro terrenos, nosotros dijimos que antes del año a las casas de donación está construida, bueno, a los 6 meses la donación fue sobre fin de año, pudimos con nuestros delegados, con Germán Matos, que es nuestro delegado zonal, con los adjudicatarios, lógicamente, y la Intendenta, entregarles la llave de la vivienda a estos compañeros, transformando en realidad la ilusión de la vivienda propia, y así en toda la provincia, en Santa Fe, Rosario, estamos en términos generales entregados con más o menos 35 viviendas en lo que va del año, y en construcción 90 más, es decir, se imagina que vamos a tener un número de 120, 130 casas construidas solo en el 2015, es una cifra muy importante, un esfuerzo que no para, un esfuerzo que se multiplica, y que creo que es una posibilidad maravillosa para que la familia tenga la vivienda propia, su primer techo, que es algo que junto con el trabajo y la salud, una bendición. Jorge, ¿hay alguna zona que esté más necesitada que otra, o a lo largo de la provincia, proporcionalmente a la cantidad de empleados que tiene, es la necesidad de vivienda propia? Sí, la necesidad es pareja, porque por ahí uno lo encontramos como, incluso en estas zonas también, que a lo mejor tenemos menos cantidad de empleados públicos que en Santa Fe y Rosario, pero también existen dificultades para acceder a la vivienda, sobre todo en los terrenos, por los últimos años, quizás no tanto ahora, la explotación agropecuaria ha generado excesos económicos que se fueron invirtiendo en las grandes ciudades, sobre todo en Rosario, en departamentos, y elevando el precio de las propiedades y de los terrenos en la ciudad. Nosotros lo entregamos, yo entregué en principio del año pasado en Esperanza, una casa muy cerquita de Santa Fe, y nos decían que en los últimos años los precios de los terrenos se habían puesto prohibitivos, por un lado, y los alquileres también, porque se da la particularidad que Esperanza tiene una universidad de agronomía veterinaria, entonces todas las viviendas han tenido una renta como si fueran estudiantiles, y la familia sufre, entonces, o donde aumenta el terreno o aumentan los alquileres, se les hace muy difícil a los compañeros si no es a través del gremio o de alguna entidad bancaria que tenga préstamos sociales, me imagino que el banco hipotecario, me imagino, pero no estoy seguro, pero sí estoy seguro que la acción del gremio es muy valorada por los trabajadores, porque son respuestas inmediatas a esta necesidad y con una vivienda de calidad y dignidad que realmente son para destacar. Sería importante destacar, porque muchos dirán, ¿cómo mi gremio? ¿por qué no lo hace? ¿Cómo es el sistema que emplea UPCN para que el afiliado pueda llegar al tener esa casa? ¿Cuáles son las condiciones que deben reunirse? Bueno, yo digo cómo funciona y cuáles son las condiciones. Esto fue un logro del gremio a través de la paritaria. Nosotros logramos, en primer lugar, tener la ley de paritaria, que es una ley de paritaria, la ley que establece la igualdad entre las partes, entre la peatonal, el Estado en este caso, y los trabajadores y el sindicato en una mesa de negociación, donde se discuten todos los problemas del mundo del trabajo. Nosotros hace mucho tiempo planteamos el tema de la vivienda y constituimos un fondo para la construcción de vivienda, para justamente ser un paliativo de lo que hablábamos recién. ¿Cuál es el requisito? Obviamente ser un trabajador empleado público, que nosotros representemos, solo podemos darle casa a los compañeros que sean empleados públicos afiliados a UPCN. Si viene una persona que lo necesita, a lo mejor tanto o igual que un compañero nuestro, pero no es de nuestro gremio, nosotros estamos impedidos en acudir a esa respuesta. Y el afiliado tiene que tener la única condición de no tener casa propia. Así que esta es la primera casa familiar de un trabajador. Si un compañero tiene una casa, ya sea por una herencia, porque se lo compró, o porque tuvo alguna posibilidad en la vida, lamentablemente no entra en este sistema porque está orientado justamente a la gente... A la vivienda única. A la vivienda única. Exactamente, a la vivienda única. Y esto ha funcionado con el tiempo, hemos adquirido mucho profesionalismo, nosotros tenemos todo un área de vivienda a través de la Secretaría de Vivienda, con equipos técnicos muy importantes. Y hoy estamos realmente muy... ya pasamos las 2.000 viviendas en todo el país, en toda la provincia, perdón. Y rápidamente vamos a ir acelerando ese ritmo constructivo. Con la única condición, como te decía hoy, de que el compañero no tenga casa y la cuota que tiene la vivienda, hoy yo no recuerdo bien, pero no andará mucho más de los 300, 500 pesos. Mucho menos que un alquiler. De una cochera en Santa Fe. De una cochera, sí. De una cochera. ¿Por qué? También porque queremos que el compañero valore la propiedad, haga un aporte, que va al fondo de vivienda. Por supuesto. Y espero que sea accesible. Hoy esa cifra, por una vivienda, no afecta a ningún presupuesto familiar. Recién al pasar mencionaba el logro paritario. También habíamos charlado, a veces anterior, del proceso de estabilidad de muchos empleados de UPCN que no estaban en regla. ¿Cómo ha seguido ese proceso de... Bueno, nosotros sobre el año pasado, bien recuerda usted, logramos el pase a planta de un grupo de 3.300 compañeros, que eran contratados, esas formas distintas que tiene el Estado para tomar gente, sobre todo en los hospitales, monotributistas, becarios, etcétera, etcétera. Pero ellos terminan haciendo el trabajo de compañeros empleados públicos. Eso genera distorsión laboral, iniquidad, precariedad laboral. Muchas de estas figuras no contemplan ni obra social, mucho menos vacaciones. Toda la estructura social que el mundo del trabajo en la Argentina ha logrado como estándar, estos compañeros están afuera. Entonces siempre es una preocupación del gremio, y lo hemos logrado, a través de la sanción de una ley, que estos compañeros pasen a planta. En lo que va de este año, porque esto fue el año pasado, hemos logrado la instrumentación efectiva del pase a planta de estas compañeras. Bueno, nosotros el año pasado sacamos una ley que faculta al Poder Ejecutivo a los compañeros que están en tales condiciones, es decir, contratados de tal fecha a tal fecha, con un relevamiento. Entonces esa ley se hizo con un relevamiento previo para saber qué persona, en qué lugar y en qué función está trabajando. Ese relevamiento participó fundamentalmente el gremio, y en lo que va de estos 6, 7, 8 meses, estuvimos haciendo, digamos, toda la parte de la instrumentación de lo que posibilitó esa norma. Entonces esos 3.000 compañeros quedarán muy pocos todavía, pero en lo que resta del año van a tener, justamente, no van a sufrir lo que yo le decía, no van a tener más precariedad laboral, van a tener la misma igualdad de derechos, van a tener posibilidad de tener una carrera administrativa en el futuro, van a tener beneficios previsionales, van a tener beneficios de obra social. Parece que no, pero para un compañero que tiene una situación precaria es cambiarle la vida, darle la estabilidad. El día pasado el Ministro de Gobierno de la Provincia, Rubén Galazzi, hablaba que era indebido el pedido de aperturas de paritarias salariales, fundamentalmente. UPCN, ¿cuál es la opinión que tiene sobre lo que ha dicho el Ministro? Sí, nosotros planteamos, el Ministro ha hecho una serie de declaraciones, nosotros la semana pasada hicimos una presentación muy importante, importante digo porque estaba respaldada por casi 1.000 firmas de trabajadores, por el impacto que tenía y que tiene el impuesto de la ganancia en ciertos sectores de la administración pública. Esto ha generado que muchos compañeros estén afectados en el descuento, pero generando una distorsión laboral. En algunos casos, en la ciudad de Santa Fe y seguramente en otros lugares de la provincia, se ha generado la circunstancia de que un subordinado gane más que un superior, lo cual eso afecta totalmente la pirámide funcional del Estado, altera el régimen de jerarquías y si bien tenemos claro que el impuesto a las ganancias tiene un ámbito nacional, nosotros entendemos que la provincia puede corregir a través de los mecanismos que estamos dispuestos a discutir, estas distorsiones funcionales y también el impacto que tiene en muchos casos un importe sustantivo en los salarios de los trabajadores. Sigo hablando de salarios, sabido es que según los números de la provincia no tiene un buen estado económico, financiero y que algunas versiones estarían hablando, algunos rumores estarían hablando de alguna modificación en la caja de jubilaciones con el tema a los salarios a los jubilados cuando se ha jactado siempre la provincia de ser que pagaba el verdadero 82% móvil para los jubilados. En Santa Fe, ¿qué información manejan? Sí, nosotros tenemos noticias de un pedido, una presentación del senador Gramajo planteando una especie de emergencia previsional, una cosa así. Nosotros rechazamos esta posición y queremos fundar por qué el rechazo. En primer lugar, ya hemos tenido muchos tránsitos de democracia de periodos constitucionales, hoy estamos en el final de uno, termina este ciclo el 10 de diciembre que asume un nuevo gobierno, una nueva legislatura, estamos en el mes de septiembre, estamos a días de terminar el periodo ordinario de sesiones, y un tema tan pesado, pesado digo por lo económico, por la cantidad de compañeros, estamos hablando de 130.000 activos, de 25.000 jubilados, de 10.000 pensionados, de un colectivo muy grande de trabajadores, esto no se va a resolver en 10 o 15 días, por lo tanto nosotros creemos que esto va a ser fruto de discusión, análisis, seguramente con el nuevo gobierno y con base seria de discusión, no una cosa que se haga en un par de semanas, por eso estamos rechazando cualquier medida que se haga antes de que asuma un nuevo gobierno, no porque invalidamos las autoridades actuales que funcionan hasta el 10 de diciembre, sino porque la gravedad y la importancia de este tema, la repercusión social que tiene este tema, implica un análisis muy consensudo, muy serio de lo técnico, de lo social, y eso lleva tiempo, lleva consulta, nosotros tenemos que consultar a nuestros compañeros jubilados, nosotros somos un sector importante de la caja de jubilaciones, pero recordemos que también ahí existe... Hay una deuda también nacional con la caja, es grande. Hay una deuda que la provincia reclama, por un lado, quería terminar el otro concepto, dentro de la caja existe un sistema de personal de seguridad, que entendemos nosotros y creo que todo el mundo, que es un sistema de retiro, no es un sistema jubilatorio, nosotros no podemos pretender tener un policía corriendo a los 65 o 70 años, por eso el propio sistema establece un sistema de retiro anterior, entonces eso genera una distorsión económica muy importante, pero entendemos que si nosotros queremos una policía equipada y también profesionalizada y en condiciones físicas, tenemos que entender que tiene que tener un régimen de retiro y eso lo tiene, y la seguridad que da la policía es para toda la comunidad, no solo para un subsector. Por lo tanto, ese desfasaje que es muy importante en el personal de seguridad, tendría que ser sacado de la caja y absorbido por rentas generales por la comunidad en su conjunto, que a quien brinda su servicio. Y después, así todo, también tenemos distintas realidades. Una cosa es lo que es el subsector del personal judicial, otro el personal legislativo, otro las empresas, la EPE, la DIPO, otra es la administración central, donde nosotros estamos, otras relaciones de... cuando uno habla de relaciones, habla de cantidad de trabajadores activos con respecto a su pasivo, y otras relaciones de los docentes. Cada uno tiene una foto distinta y nosotros tendríamos que tener un trato solidario, pero también tener ese ecuánime de acuerdo a la realidad de cada subsector. Claro. Bueno, si esa deuda que tiene el Estado Nacional con la caja se pusiera, quizás no habría que pensar en algún ajuste, ¿no? Sí. Hay también opinión de la Nación que la provincia se habría comprometido en algunos aspectos que no ha cumplido, pero una problemática que está en un ámbito que a nosotros, digamos, nos excede de alguna manera. ¿Fue saludable que la caja de la jubilación de la provincia quedara en la provincia? Absolutamente. Nosotros con honestidad pero con orgullo le decimos que fue UPCN un poco la bandera de la defensa de la caja allá por los 90. Yo recuerdo que hicimos una convocatoria a la plaza de la legislatura, y no quiero mentirles, ya pasaron muchos años, pero cerca de 10.000 compañeros de toda la provincia fueron a manifestar en defensa de la caja allá en Santa Fe, en la plaza de la legislatura. Y la convocatoria de esa manifestación la hizo UPCN. Yo creo que eso planteó un escenario donde se hicieron correcciones previsionales pero no se transfirió a la caja como muchas provincias que pasaron directamente a la órbita de la Nación. El 82% es real, ¿no? Digamos que no en todos los casos, pero es posible si uno acumula años, y hoy creo que la media andará en el 70, 77, y si hay compañeros, como muchos casos pasa, que tienen más años de aporte, de acuerdo a si fuera una persona de género masculino, digamos, con 65 años, pero hay casos que uno tiene 40 años de aporte, o 40 y pico, eso lleva a una jubilación cercana al 82%. Bueno, hemos hablado bastante de lo sindical, de lo gremial, pero también el esparcimiento es parte de UPCN. Estamos en septiembre, ya vienen los periodos de vacaciones. ¿Qué ha preparado? Porque hay varios complejos que tiene UPCN para orientarle a los afiliados. Bueno, nosotros estamos justamente ahora en mitad de obra, estamos cambiando todos los sanitarios del Club de Campo, usted sabe que es un complejo importante, bastante grande, 25 hectáreas. ¿Colas tiene Norte ese? Colas tiene Norte. Estamos cambiando techos de cabañas, que cada tanto, como toda casa, casa grande esta, pero uno la tiene que mantener y refaccionar, estamos cambiando techos de cabañas y haciendo sanitarios nuevos. Estamos sacando totalmente los que había, porque ya tienen un tiempito, y estamos refuncionalizando la zona de sanitarios, que no parece poco, pero es una obra importante. Y también el techo de cabañas, y seguramente para el año que viene haremos nuevas obras al ingreso del camping, que tenemos todo un proyecto que este año no alcanzamos, en tiempo, digamos, pero seguramente el año lo vamos a hacer, junto con el mantenimiento general del Club de Campo, reparaciones generales. El hecho nuevo es el techo del grupo de cabañas que estamos haciendo, y todos los sanitarios, obviamente tenemos dos pabellones muy grandes, tanto de hombres como de mujeres, que van a estar nuevos, si Dios quiere, allá por la primera semana de diciembre, cuando inauguramos la temporada oficialmente. Jorge, gracias por la visita y porque tenga una buena estada. Gracias a usted, Oscar, como siempre, muy amable y muy generoso con sus preguntas. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos la pausa y seguimos las cuatro estaciones.